¡Vámonos! 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 de nuevo que te cuidará y aparte y ahora yo te lo juro me encuentro a muerte porque te esquivo mi corazón y échale ganas mi Dios este niño me encuentro a tiempo y ahora tu habitado ya con tus ojos de la distancia que siento yo si tú no quieres Si no me miras y desabocas, no lo pruebo yo. Si no me quieres de nuevo, porque en tu vida me aparto y yo. Yo te lo juro, ven por tu muerte, porque ya estoy yo en mi corazón. Yo te lo juro, ven por tu muerte.